La pre-venta para el concierto que ofrecerá la cantante francesa Nice en la Ciudad de México el 14 de octubre próximo en el Foro Pasaguero iniciará este sábado, únicamente para los miembros de los clubes de fans oficiales. Estos son, Alicee Latino, Alicee World y Alicee México, que podrán tener este beneficio limitado, mientras que el público en general podrá adquirir sus entradas desde el lunes 3 de septiembre. Se subrayó que este no será un sowocase, sino un espectáculo íntimo para un número limitado de personas, que durará una hora aproximadamente, más la actuación de artistas teloneros que próximamente se anunciará. La vocalista revivirá la nostalgia de sus éxitos, como Gena y Marre y la Isla Bonita en punto de las 20 horas en este recinto de la calle de Motolinia 33, en el Centro Histórico. Espero, verlos ahí, escribió la estrella europea en sus redes sociales, junto a un póster del evento, mientras que su agencia de management confirmó esta noticia, señalando que habrán tickets limitados por día. El recital titulado Alicee Special Night in Mexico City será un evento único y especialmente hecho para los fieles seguidores de la cantante francesa, dio a conoceros Live Entertainment en su portal. Se informó que el acceso únicamente será para mayores de edad, por lo que se pedirá una credencial oficial para entrar a este foro. El costo para la admisión general será de $1,600 y de $2,200 incluyendo el MET y GREET. Más noticias en MSN famosas que fueron mamás después de los 40. Video de un Otras Click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Top 5. Estas son las mamacitas más hot en el Top 5 de hoy. Te decimos quiénes son las mamás más hot del espectáculo. Unot, Top 5, famosas que descubrieron infidelidad mientras estaban embarazadas. Estas parejas descubrieron que sus parejas les fueron infieles mientras estaban embarazadas. Unot, Top 5, los niños más famosos del espectáculo. Estos niños nacieron famosos. Unot, un cancelar 00144 configuración desactivado HDHQSD. De los famosas que fueron mamás después de los 40. Famosas que fueron mamás después de los 40. Unot, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente Top 5. Estas son las mamacitas más hot. Unot, una 40, Top 5. Famosas que descubrieron infidelidad mientras estaban embarazadas. Unot, una 43, Top 5. Los niños más famosos del espectáculo. Unot, una 58, Top 5. Famosos que se niegan a tener redes sociales. Unot, una 44, Top 5. Famosos que no sabías que eran hermanos. Unot, una 35, Top 5. Famosos que se han suicidado. Unot, todos los famosos más infieles del espectáculo. Unot, una 50. Parejas que tienen una gran diferencia de edad. Unot, una 37. Famosos que han sido discriminados. Unot, una 37, Top 5. Famosos que han muerto en cirugías plásticas. Unot, una 55. ¿Con qué famosa tendrías una cita de San Valentín? Unot, una 44. ¿Con cuál de estos famosos tendrías una cita este 14 de febrero? Unot, una 41, Top 5. Los jugadores más guapos del fútbol americano. Unot, una 29. Los jugadores de americano más guapos. Unot, una 34. Eran bellas y ahora son un desastre. Unot, una 46. Las dietas más populares de las famosas. Unot, una 37. Siguiente.